Hace ya casi tres años que llegué a Jerez. Un joven de 19 años se marchaba por primera vez de su casa, pero desde el primer momento sentí el calor, el cariño y la alegría de su gente. Pese a estar lejos de casa y a sufrir los efectos de la pandemia, no tardé en descubrir que me encontraba en el lugar correcto. Después de dos años he crecido como persona y futbolista. He vivido los mejores momentos de mi carrera, como el gol en las cabezas que nunca podré olvidar o el ascenso en Puente Genil. Dos años después puedo decir que siento este escudo como parte de mí. Jerez es mi casa y lo seguiré haciendo la próxima temporada.